Gracias a los padres, a los instructores, a todos que día a día aportan su granito de arena para que las escuelas puedan funcionar como antes de esta pandemia. Primero lo que quiero hacer es reconocer al instructor que organizó este torneo, que fue Fernando Martapia. Y voy a contar un poquito lo que me pasó. Yo este torneo en honor a él, porque él me dijo hagámoslo, en el año 2008 lo hicimos. Y no le iba a poner un banner ni nada, porque digo, es honor a él. Y el día martes soñé, yo no sueño muy seguido, y me vi hablando con él, no hablando, nos mirábamos. Y dijo, pensé yo, no, él quiere estar en el torneo. Y ahí está su banner que va a estar siempre colgado en honor a él. Pido disculpas a todos por esta emoción. Fue un gran amigo, un gran compañero, competimos juntos cuando éramos cinturón de color. Y se nos fue, la pandemia nos llevó, él y a mucha gente más. Pero he estado todos estos días con esta emoción por mi amigo que se fue. Agradecer y felicitar a cada uno de los instructores, que también, como siempre digo, trabajan de una forma muy responsable, trabajan de una forma muy criteriosa, y a veces hasta en una forma muy silenciosa. Así que, desde el Estado Municipal, a cada uno de ustedes, que los conozco, que los he visto, y que sé cómo trabajan, los felicito y les agradezco que sigan haciendo eso. A las ciudades que vinieron, papás, mamás que veo por allá, instructores, deportistas, bienvenido a Comodoro, a esta ciudad que, yo siempre digo que las artes marciales tienen un pedazo muy ganado, un tiempo muy trabajado y un lugar muy respetado. Y el reflejo es esto, que vemos hoy acá. A cada una de las escuelas trabajando en conjunto, reuniéndose, pero no solo en este torneo, sino en cada uno de los encuentros. Y creo que eso nos enseña a todos cómo debemos trabajar, cómo a veces debemos dejar de lado los intereses propios para que una disciplina deportiva crezca, que a veces cuesta tanto en otros deportes. Y eso es lo que nosotros, los que venimos del deporte, aprendemos de ustedes, las artes marciales. Ni hablar a la familia que está hoy allá, que está acá, que es otro reflejo de eso, que acompañan a cada uno de estos deportistas, a cada uno de sus hijos, a sus hijas, y están en cada uno de los encuentros. ¿Por qué se llaman escuelas de taekwondo? ¿Saben por qué? Porque cada profesor que tiene su escuela transmite valores, transmite educación. Por lo tanto, todos los alumnos son el reflejo de su profesor. Todos los profesores que estuvieron acá adelante son los que transmiten esos valores ayudando en la educación de los deportistas. Así que seguramente este va a ser un gran evento, un evento donde todo demuestren esas cualidades, esas enseñanzas. Así que les deseo el mejor de los eventos, una gran competencia y que tenga el mayor de los éxitos en cuanto a lo que están transmitiendo. Valores, educación, nada más que eso. Valores, educación, nada más que eso.